Es un paso muy importante porque ya la EPE tomó la decisión de donarnos el terreno y ahora lo único que queda es el trámite de escrituración, que también va a llevar su tiempo, pero bueno, ahí estamos, a un pasito de poder entrar, tomar posesión, empezar con el proyecto. Bueno, justamente esto tiene que ver con un proyecto que vienen anhelando desde hace rato y que van a poder concretar de aquí en adelante cuando ya tengan la escritura. Sí, ya pasó por las distintas cámaras, senadores, diputados, bueno, era el momento que salga la resolución de parte de la EPE, así que con esto ahora empieza el proceso de escrituración. Bueno, ¿cómo siguen de quién más uno es que esté escriturado trabajando para poder lograr lo que quieren? Y bueno, nosotros ya nos venimos adelantando con Marco, aprovechamos el arquitecto, nos venimos adelantando en cuanto al proyecto, ya tenemos bastante dimensionado la cuestión y bueno, de a poquito vamos a ir restaurando lo que hay, vamos a tratar de aprovechar la construcción precaria o lo poco que haya poder aprovecharlo y darle un valor simbólico también y bueno, con nuevas instalaciones también como para lo que sea en el funcionamiento de un centro cultural. Exactamente, bueno, porque se trata de un proyecto ambicioso, entre comillas digo, y de gran costo que tienen que afrontar y eso es lo que demanda por ahí que se lleve su tiempo. Sí, sí, sin hablar, vamos a empezar de a poquito, como te dije antes, restaurando lo que hay y ya tenemos una oportunidad de ingresar, el predio es grande, también vamos a tener mucho mantenimiento, pero sí, la idea es seguir con depósitos, Zoom, aulas, todo lo que sea inherente para el funcionamiento y también la idea principal que tenemos en cuanto al proyecto es que sea un centro cultural semipúblico, o sea que no va a haber cercos, tenemos lugar para hacer forestación, así que lo estamos ideando así, como un espacio semipúblico y abierto. Si bien justamente faltan aún concretar la escritura y es algo, como mencionaba Víctor, que se va a hacer con tiempo y de a poco, ¿se tiene un tiempo estipulado una vez que se comience la obra de terminación o eso es algo que se va a ir viendo mientras se va construyendo? No, el apuro es hacerlo habitable y después es parte del proceso, digamos, la construcción va a ir de la mano de lo que vaya creciendo el centro cultural también, es multidisciplinario o pluricultural, por ende hay muchas ramas de arte para abarcar en lo que es construcción, aprovechar para brindar talleres de construcción y lo que se tenga disponible en ese momento, contando con distintos tipos de recursos, o sea que los tiempos, si bien son importantes, hay plazos, digamos, a corto plazo, pero es como que se va a ir realizando a medida que el mismo centro lo requiera, o el funcionario del mismo, digamos.